El Programa Vacacional 2022 está en marcha. Esta iniciativa abre espacios de esparcimiento para las hijas e hijos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, normado dentro de la cláusula 147 de nuestro contrato colectivo de trabajo vigente, el cual se realiza anualmente. Nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tiene un compromiso social irrenunciable con las familias de la base trabajadora. En esta ocasión, considerando la quinta ola de COVID-19, el proceso de vacunación para las niñas y niños y por razones de prevención, el programa vacacional no se realizará presencial. Sin embargo, en las 37 secciones del país y módulo central se cumple con este mandato contractual. Es así como este viernes, en nuestra sede sindical de la Ciudad de México, se entregaron kits vacacionales para las hijas e hijos de los trabajadores de módulo central del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El doctor Arturo Olivares Cerda refrenda su convicción por promover la convivencia familiar. SIN C Gracias.